Expedientes de la corrupción Archivos que develan la corrupción en El Salvador Basado en las investigaciones de la asociación Equipo Maíz Caso Saneamiento y privatización de bancos del Estado Personajes involucrados Alfredo Cristiani Expresidente de la República Período de 1989 a 1994 Familia accionista de empresas del Grupo Cuscatlán Archivaldoqui Expresidente de Arena Familia accionista de empresas del Grupo Banagrícola Grupo Simán Familia accionista de empresas del Grupo Banco Salvadoreño Monto defraudado 705 millones de dólares En el año 1989, un grupo de grandes empresarios habían acumulado una deuda de 705 millones de dólares a los entonces bancos estatales Al año siguiente, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de saneamiento con la cual perdonó la deuda de los empresarios y creó el fondo de saneamiento financiero con recursos del Banco Central de Reserva En otras palabras, el gobierno de El Salvador no cobró la deuda y utilizó recursos públicos para sanear los bancos quebrados por los grandes empresarios Ese mismo año, en 1990, la Asamblea Legislativa aprobó otra ley para la privatización de la banca estatal Algunos de estos bancos fueron comprados por los mismos empresarios que los habían quebrado Años más tarde, entre el 2005 y el 2008, los grandes empresarios vendieron los bancos a empresas extranjeras, quedando algunos de ellos como socios Situación del caso El gobierno no cobró la deuda El dinero no fue recuperado No hay personas enjuiciadas No se pierda nuestro próximo capítulo de Expedientes de la corrupción Porque aquí hay algo oculto que debe salir a la luz